Entre los grandes está ya el cantante nuvense Manuel Carrasco, que inicia gira nacional mañana en Almería. Se llama Bailar el Viento y arranca con todas las entradas vendidas. Canal Sur ha acompañado al cantante en sus últimos ensayos. Manuel Carrasco ultima los ensayos en el Auditorio Maestro Padilla con su banda ante el inicio nacional de su gira Bailar el Viento. El gran aliciente son las canciones nuevas, estas canciones que me están dando tantas alegrías en esta nueva gira, donde hemos estado agotando todos los conciertos con mucha antelación y eso quiere decir que la gente viene con muchas ganas y predispuesta a pasarlo bien. Y yo todavía vengo con más ganas, por eso quiere decir que vamos a liarla y va a ser una fiesta al fin y al cabo. Manuel presenta en vivo su séptimo trabajo discográfico, una carrera de diez años en la que con sus composiciones ha ganado al público. Siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado enseñar una canción a un colega y ver la relación del colega, eso me pasaba desde pequeñito. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de poder crecer como músicos, de poder montar bandas con profesionales como las que estoy ahora y poder disfrutar sobre todo con el público. Carrasco prepara su desembarco en Latinoamérica tras la gira nacional que culmina el 16 de julio en su tierra, Huelva. Y cuando sople el huracán, toma mi mano sin hablar... Pues deseándole mucha suerte a Manuel Carrasco, damos paso ya al deporte con Carolina Martín. Recuerden, a partir de las 9 menos 5 en directo, la gran final del Carnaval de Cádiz desde el Gran Teatro Falla. Y si nos quiebra el huracán, te besaré, me besarás, salvándonos y así poder bailar el viento, y así bailar el viento. A veces... A veces... A veces... A veces...